La ética como alternativa a la religión, la famosa educación para la ciudadanía y las cada vez menos horas dedicadas en el currículum de secundaria a la enseñanza de la filosofía son los temas que nos ocuparán en los próximos minutos. Nos acompañan en el estudio Luis María Cifuentes y Javier Méndez, que son profesores de filosofía en sendos institutos de enseñanza secundaria y además forman parte de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía. También contamos para tratar con ellos de todas estas cuestiones con David Teira, que es profesor de filosofía en la UNED. Saludamos una vez más a todos los oyentes de Sin Distancias, hoy con Javier Méndez y con Luis Cifuentes, dos profesores de filosofía de secundaria y también expresidente y presidente de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía. Buenos días, tardes o noches, Luis y Javier. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, perdonad aquí el sobresalto. Me imagino que la radio no es el medio al que estáis más acostumbrados, sino el aula. Pero hay una razón muy profunda para que nuestros oyentes asistan a esta conversación que vamos a tener con ello y es que desde la Sociedad Española de Profesores de Filosofía han ayudado a mantener viva la llama de la filosofía en toda la enseñanza secundaria, luchando por el mantenimiento de las asignaturas ya existentes, la creación de otras nuevas. Y desde ese punto de vista, toda la comunidad filosófica española os debe mucho por haber hecho posible que todavía hoy nuestros alumnos, diríamos, de secundaria, sean capaces de seguir la teoría de las ideas o el imperativo categórico. Y el objeto de esta conversación va a ser justamente el hacer balance de la situación de algunos de los dilemas de la filosofía en la secundaria, en particular de la situación de la ética. Pero yo antes, para aquellos oyentes que no lo conozcan, sí quería empezar pidiendo que me explicárais qué es la Sociedad Española de Profesores de Filosofía y cuál es su actividad. Bueno, esta sociedad nació en Madrid en 1979 y fue un grupo de profesores de instituto que se reunieron en el Ramiro de Maesto y a partir de ahí crearon como un grupo de trabajo. No pensaban que iba a ser una sociedad que iba a tener una dimensión tan amplia y tan extensa. Y ese grupo de profesores creó un boletín para comunicarse con todas las inquietudes de los profesores de instituto. En principio nació con esa vocación de servicio a los profesores de filosofía de instituto y por eso era SEFI. Pero luego con el tiempo nos dimos cuenta de que en general también tendríamos que defender la filosofía en la secundaria e incluso si un profesor universitario quería pertenecer a la Sociedad Española de Profesores de Filosofía, pues también tenía el perfil apto para poder ser suscriptor y ser socio de Paideia, que era la revista que luego fundamos, y socio de la sociedad. Entonces, bueno, nuestra sociedad desde el año 79-80 ha pasado por todas las fases evolutivas en función de las reformas que ha habido de las distintas leyes educativas que han afectado a la secundaria. Y curiosamente o desgraciadamente siempre han incidido en las materias filosóficas todas las reformas, tanto la LOCSE como la LOE, que han sido las dos reformas, y últimamente la LONCE también. Y desde ese punto de vista, ¿qué nos podéis contar sobre la enseñanza de la ética? Una materia que originalmente se presenta en el currículum de secundaria como alternativa a la religión y de la que deriva la educación a la ciudadanía. ¿Podrías explicarnos cómo ha sido el proceso de, diríamos, de la ética a lo largo de estos últimos 30 años? Ha sido un proceso bastante complicado, que ya empezó por ahí por los albores de la transición, ¿no?, con el BUP y con la alternativa de la ética a la religión. Yo creo que esto Luis lo puede explicar bastante mejor que yo, porque él sí lo vivió en primera persona, y yo en aquel tiempo era muy jovencito todavía y estaba estudiando en la familia. Pus adelante, Luis. Bueno, lo del BUP fue una consecuencia de que los acuerdos con la Iglesia Católica... ...para los oyentes que sean suficientemente jóvenes, como para no recordarlo, era el antiguo bachillerato. Sí, bachillerato unificado polivalente, con tres años y el COU, mantenían el COU y los tres años. Entonces introdujo esto como consecuencia de un mandato constitucional, y es que no puede obligarse a nadie a estudiar solamente moral religiosa católica, moral católica. No se puede obligar a la población a eso en virtud de la Constitución y en virtud incluso de los acuerdos sobre asuntos culturales y educativos que había firmado la Santa Sede o el Vaticano, con el gobierno español, justo antes de la Constitución. Es en el mismo año, algunos hablan de que fueron preconstitucionales, otros insistimos en que hay elementos inconstitucionales, pero bueno, no vamos a entrar en la discusión jurídico-política de cómo son esos acuerdos. El hecho es que no podía obligarse al alumnado a cursar moral católica, que es la que, bueno, se ha enseñado durante siglos, no es solo de ahora. Mucho antes del franquismo, toda la historia de España está llena de eso y podríamos citar muchos libros que han trabajado sobre ese tema. Entonces, había ética o moral y religión católica o ética. Entonces, la moral y religión católica se oponía a la ética. Se inventó la fórmula de una alternativa que nos parece, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista educativo, muy nefasto. Esa es una alternativa que no tiene sentido y se mantuvo en primero, segundo y tercero de boom. Y ahí apareciera esa asignatura que luego, paradójicamente, ha resultado muy útil al profesor de filosofía porque le ha obligado a tener que explicar muchos temas de actualidad, ¿no? Actualidad social, la actualidad, la bioética, la ecología, etcétera. Yo lo viví cuando estaba en secundaria, como a mí en ética me explicaron el aborto, todo, que no era entonces una cuestión teórica, sino una discusión candente. Sí, se nació más como una ética aplicada. Claro, claro, efectivamente. Y yo sí quisiera señalar también que un poco el error de todo esto es el presuponer por parte de los legisladores de aquellos momentos que la ética es como una alternativa religión. Es decir, que la religión ya en sí misma contiene una moral o contiene una ética y que da igual que la des desde el punto de vista religioso o desde un punto de vista no religioso. Y yo creo que este es el gran error, ¿no? La religión no es una ética y la ética no es una religión. Y no son alternativas, son dos cosas absolutamente distintas. Entonces... ¿Y cuáles han sido las consecuencias de este error? Hombre, las consecuencias de este error han sido que uno de los, digamos, de los déficits de educación cívica y ética de nuestros ciudadanos, empezando que los niños, los adolescentes y los jóvenes, pues yo creo que carecen de una cultura cívica en gran parte y una cultura política que podía haberse hecho a través de una reflexión ética común para todos. Es decir, que no haya una asignatura obligatoria y común para todos los ciudadanos. En la mayoría de los países de Europa existe una reflexión de tipo cívico, de tipo político y de tipo ético, ¿no? Sobre qué debe ser un ciudadano o cómo se constituye un ciudadano. Una reflexión filosófica, al cabo, lo que es. Una reflexión en la duda, en la crítica, en las posibilidades y no una reflexión en la fe y en las seguridades. Es decir, es que la filosofía por sí misma no es el mundo de la duda. ¿Y por qué la educación para la ciudadanía no ha cumplido esta función? ¿Cuál ha sido el problema con esta materia que hubiera debido cumplirlas? Exacto. Ahí el Partido Socialista, desde mi punto de vista, cometió un error en el nombre. Educación para la ciudadanía y sobre todo filosofía y ciudadanía, la asignatura de primer bachillerato, se convirtió en el colofón de la educación para la ciudadanía y se llamó filosofía y ciudadanía. A nosotros nos parece que no puede vincularse la filosofía solo a la ciudadanía, ni a la ética, que es mucho más amplia. Para los oyentes, que no lo sepan, ubicadnos en qué es lo que estudian hoy nuestros alumnos en la secundaria. ¿Qué parte de ética, qué parte de educación para la ciudadanía? ¿Por dónde estos contenidos les llegan? ¿Y a qué edad? Sí, bueno, durante un tiempo hubo efectivamente, hubo una ética en el WUP alternativa a la religión. Luego esa ética se convirtió en una asignatura obligatoria para todos los alumnos. Parece que se daba en primero de WUP, si mal no recuerdo. Y luego ya con la reforma de la LOGSE, pues se empezó a dar en cuarto de esos, que eran dos horas que todos los alumnos, independientemente que tuvieran religión o no, daban educación ética. Se llamó en primer momento, y luego en su momento, educación ético-cívica. Y, bueno, pues lo que pasó es que con la LOGSE, eso se volvió a reformar. Y la LOGSE, para nuestros oyentes que no estén en el... Es la última reforma educativa que ha impuesto, o ha elaborado el gobierno actual, el gobierno del PP, del Partido Popular. ¿Y esto ya está en marcha y está implementado? Ya está en marcha, está en vigor. Bueno, ahora mismo, bueno, pues está paralizada, a raíz de las últimas elecciones, pues se ha paralizado, pero lo que estaba en marcha sigue en marcha y está en vigor. ¿Y qué es entonces lo que se encontrarán a partir de ahora con la LOGSE implementada a nuestros estudiantes? Claro, pues ahora ya esta educación ética o ético-cívica, pues, y la educación para la OCDE, que también había en otros cursos de la ESO, pues se ha acabado. Ya no existe, se ha anulado, y se ha puesto entonces una educación en valores éticos, pero como alternativa, volvemos a lo de antes, como alternativa a la religión. Es decir, desde, por resumir para nuestros oyentes lo que nos ha dicho hasta ahora, a resultas de los acuerdos con la Santa Sede, se mantiene la religión en nuestra enseñanza secundaria, para ofrecer una alternativa laica aparece la ética. Esto es. Pasamos a un segundo momento con muchas vicisitudes en los que hay una educación para la ciudadanía común a todos los escolares, con independencia de si cursan o no religión, y ahora volvemos a una situación en la que, diríamos, la ética vuelve a ser alternativa a la religión y solo la cursan una parte de nuestros alumnos. Cambiada de nombre, en vez de llamarla ética, pues lo han llamado valores éticos. Yo no sé si eso está así por alguna razón, pero imagino que sí, ¿no? Nosotros lo que creemos es que hay un elemento de cultura cívica y política que es necesario que sea común a todos los ciudadanos. Es decir, bajo qué valores, principios de funcionamiento de una sociedad, tenemos que educar a los alumnos. Evidentemente, la educación democrática se tiene que basar en unos valores comunes, en unos valores compartidos. Y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo, precisamente, el 11 de febrero de 2009, rebatiendo todas aquellas objeciones de conciencia que plantearon los detractores de la educación para la ciudadanía. Muchos padres que sacaban a sus hijos de las aulas o no querían hacer la asignatura de educación para la ciudadanía. Bueno, prácticamente, digamos que los currícula no cambian mucho, son muy parecidos. Cambia el título, quizá el nombre de las cosas, la orientación en algunos aspectos, pero, digamos, el contenido en general no cambia mucho. De hecho, si uno sale el contenido de la asignatura de valores éticos, cualquier filósofo... Resumen nuestros oyentes, ¿qué podría ser para que...? Bueno, yo lo debo aquí, son seis bloques, ¿no? Seis bloques que luego cada bloque, bueno, tiene sus partes, pero así, como idea general, yo creo que puede servir. Que son la dignidad personal, la comprensión, el respeto y la igualdad de las relaciones interpersonales, la reflexión ética, la justicia y la política, los valores éticos, el derecho a la declaración universal de los derechos humanos y los tratados internacionales, y los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Cualquiera lo podemos suscribir, no hay ningún problema. Es una cosa muy actual y muy en el debate, y que se hacía también con la ética de Wub, es decir, poner todos los problemas actuales, todos los problemas que tiene una asignatura en relación con un contenido moral o con un contenido ético. Es decir, hacer una reflexión de lo que está bien y de lo que está mal, que es lo que hace la ética, sin prejuicios o sin posturas previas. Es decir, intentar llegar a soluciones, digamos... Es decir, que lo que tenemos es como un acuerdo, tanto entre las autoridades ministeriales como entre los docentes, a propósito de cuál haya de ser el contenido de la materia, pero donde empieza el desacuerdo es sobre quién han de cruzarla. Y entiendo que los perjudicados, cuando esta materia se universaliza, serían quienes imparten religión. De otra manera, no... Bueno, ahí está el problema de que una asignatura común y obligatoria abarca a todo el alumnado. Y una asignatura que es optativa, porque por definición no puedes adoctrinar en una religión, en la escuela pública, para eso está en la escuela concertada o privada, que tiene como ideario propio una determinada confesión, entonces, claro, los profesores de religión abarcan ahora muchísimo con la ONCE, tienen muchísimos cursos, precisamente porque están presentes en todo, aunque sea como alternativa. En cambio, si hay una asignatura común de ética o de valores éticos, obligatoria para todos, ellos tendrían que coger solo a aquellos que van a su asignatura. Entonces, claro, disminuiría, yo creo, el profesorado de religión. La cuestión es si la religión es realmente una educación moral. Este es el punto de vista. Evidentemente, en el momento que uno la convierte en alternativa, lo que estamos diciendo es, bueno, todos van a estudiar con lo mismo o van a recibir una educación moral, pero unos lo van a recibir desde un punto de vista religioso, desde una moral religiosa, o católica en este caso, y otros desde un punto de vista leicista o laico. Pero, claro, no es lo mismo, porque desde la moral es una moral. La moral católica es una moral. No estamos haciendo una reflexión ética. Estamos haciendo una reflexión moral. Además que la religión, por lo que estoy viendo, también se va complicando. Nosotros en la UNED tenemos un máster de formación del profesorado de secundaria, y cada vez tenemos más alumnos que son miembros de otras confesiones religiosas, bien sea protestantes, bien sea musulmanas, que lo que aspiran es justamente a presentar su doctrina en las aulas dentro del paraguas de la religión. Es decir, que los alumnos musulmanes puedan seguir cursos de Islam y impartidos por... La otra, que dentro de las sociedades pluralistas que estamos haciendo, pues simplemente queda un poco extraño, que el Estado, que debía ser neutral en ese sentido, pues dé una prioridad a una confesión determinada. Y ahora lo que está dando es cobertura a muchas, entiendo. Sí, lo que pasa es que se interpreta el artículo 16 de la Constitución, donde dice que ninguna religión tiene carácter oficial, una confesionalidad se puede convertir en multiconfesionalidad. Como ayudamos y damos ciertos privilegios a los católicos, también hay otras minorías religiosas. Hay que hacerla multiconfesionalidad. Y a nosotros nos parece que la escuela pública no es multiconfesional, tiene que ser laica. Debería ser laica, vamos. Y en ese sentido la ética tiene que ser laica y tiene que buscar, problematizar los temas éticos desde un punto de vista filosófico, filosófico, racional, nada más. Sin intervenir ninguna religión. Porque una religión es dogmática y es particularista. No es universalista. Y la ética lo que pretende es precisamente un tipo de reflexión acerca de la universalidad de unos valores. Y además, esto es lo que diferencia, por ejemplo, a los países católicos del sur de Europa de los países del norte de Europa. En donde ellos sí que tienen una reflexión moral, una educación moral, digamos, diferenciada. Y, embargo, aquí nosotros hemos asumido esa educación moral dentro de la religión católica. No sé si a lo mejor, por eso no quiero yo, pero puede haber alguna relación de que en la Europa del sur, digamos, haya más casos de corrupción que en la Europa del norte. No lo sé, pero... Ahí lo dejas. Pero lo que sí que hay de fondo es una disputa sobre cuál ha de ser el carácter de la educación pública y, en el fondo, sobre la secularización de nuestro sistema educativo. Es decir, hasta qué punto la neutralidad confesional del Estado haya de ser el fundamento de la enseñanza o hasta qué punto el Estado ha de favorecer, como dice ese artículo de la Constitución, a las religiones predominantes entre los españoles. Claro, claro. Bueno, son los equilibrios de la época de la transición, ¿no? Efectivamente, pues hay un equilibrio entre las presiones de la Iglesia católica que aparece citada y mencionada en el artículo 16. Ha de colaborar con la Iglesia católica y demás confesiones. Cosa que no parece que en una Constitución laica tenga que aparecer la mención a ninguna institución religiosa. Tampoco contra ella, que eso es el tema de la Segunda República. No volvemos al artículo 26, ¿no?, del año 31. Pero sin entrar en esa hostilidad a las religiones, hay que mantener que la educación pública debe ser un servicio para todos los ciudadanos con independencia de sus creencias religiosas, etcétera, etcétera. Y la Sociedad Española de Profesores de Filosofía a lo largo de su historia lo que ha hecho, entiendo, es promover este punto de vista. Sí, siempre hemos tratado de que la educación pública es un servicio público. Incluso tenemos escrito en la revista Paideia muchos artículos en torno a la filosofía como servicio público también. A servicio a todos los ciudadanos porque fomenta el espíritu crítico, la racionalidad, valores comunes, valores universalizables, principios de convivencia democrática. Y nosotros en la SEFI tampoco es que, digamos, debe desaparecer de la noche a la mañana la enseñanza cortada. Sabemos el peso que tiene cierto tipo de enseñanza en nuestro país, pero nos parece que nosotros, como profesores de filosofía, debemos fomentar y tratar de que el funcionamiento de la enseñanza pública sea el más óptimo. Y la enseñanza pública como un espacio público, este es el problema, ¿no? Este espacio público, ¿cómo se tiene que constituir? Evidentemente, nosotros no defendemos como un rechazo de todo lo que no sea, digamos, neutral, un espacio neutral, ¿no? Podemos admitir esa pluralidad, pero que ninguna de esas pluralidades o diferentes nociones de bien que puedan acceder a ese espacio público tenga preponderancia o tenga, digamos, una capacidad de mayor influencia. Se reciben todas, pero todas se tratan, digamos, de la misma manera y se ponen en la misma discusión, en la misma reflexión. ¿Y qué éxito ha tenido vuestra sociedad o qué fracaso? Quiero decir, ¿cuál es el balance que hacéis de la labor de la SEPFI, de la Sociedad Española de Profesores de Filosofía, en la promoción de estos ideales a lo largo de estas últimas tres décadas? Bueno, nosotros, a lo largo de muchos años, hemos estado un poco solos, ¿no? Hemos intentado hablar con universidades, con otros compañeros, y la verdad es que éramos casi el interlocutor más importante para los ministerios de Educación en los años 80 y 90. Pero bueno, efectivamente, hace unos años, hace tres o cuatro años, que surgió la red, la red española de filosofía, que ha agrupado a todos los decanos, ¿no?, y a muchas asociaciones, tanto universitarias como de secundaria, y nosotros nos hemos integrado y hemos apoyado la creación de esta red española de filosofía. Y ahora reconocemos que ahí tenemos que estar todos trabajando juntos, ¿no? Pero, efectivamente, durante muchos años, nosotros creíamos que el papel de la enseñanza en secundaria, de la enseñanza de la filosofía, era fundamental, ¿no? No solamente para la formación de los ciudadanos, sino también para la presencia de la filosofía en el nivel universitario. Lo veíamos clarísimo. Pero las universidades, durante años, no han respondido a este tipo de cuestiones. Sí, no, el saber que en los tiempos que están corriendo, ¿no?, de que parece que lo único importante, lo que se da preponderancia, es a las nuevas tecnologías y al inglés y a las matemáticas y a los ordenadores y todo este tipo de cosas, parece que como la filosofía ya no tiene lugar, ¿no? Y entonces cada vez se la va aparcando más, se la va abandonando, no solo a la filosofía, sino, antes lo hablábamos, a ciertas asignaturas clásicas como el latín, el griego, que empiezan a ser cada vez más apartadas de los currícula de secundaria y siendo muy minoritarias, claro, como si ya no pudieran cumplir ningún papel en la sociedad actual. Y entonces nosotros luchamos contra ese error, creemos que la educación no es solo una cuestión de aprender unas técnicas o unas habilidades para el mundo del trabajo, sino es también una parte de nuestra formación integral como personas y eso es lo importante. Ahí la filosofía y otras asignaturas como pueden ser el latín, el griego, la educación plástica y muchísimas otras, tienen su importancia, tienen su importancia en el momento de formación integral del ser humano. Y la pregunta entonces es qué tal han reaccionado vuestros alumnos, porque vosotros mismos lleváis muchos años dando clase, diríamos, ¿cómo habéis visto la reacción de los estudiantes ante vuestras materias durante todo este tiempo? Pues yo francamente muy bien, es decir, yo creo que los alumnos de este tipo de materias les gustan y la agradecen bastante, porque se encuentran, claro, con una cosa muy novedosa y que nadie les enseña. Y cuando ya les preguntas y les haces pensar y les haces leer cosas y les haces preguntarse por las cosas, pues bueno, empiezan a caer en realidades y en discusiones que nunca habían caído antes. Y si eso no lo hacemos en estos momentos, ¿cuándo se va a hacer? Esos también tienen derecho a pensar. Yo creo que hay los papeles, por decirlo de alguna manera. Dos características de la enseñanza de las materias filosóficas que no se dan en otras asignaturas. Aparte del espíritu crítico, que tampoco voy a decir que somos los que monopolizamos el espíritu crítico, no, hay mucha gente que tiene espíritu crítico y no ha hecho filosofía o no estudia filosofía. Pero hay dos elementos, la interculturalidad y la interdisciplinaridad. El profesor de filosofía que pone ejemplos de las matemáticas, de las ciencias, de la ecología, está dando una visión mucho más integradora desde otros puntos de vista con datos de la ciencia o datos empíricos para hacer una reflexión de tipo filosófico. Y eso no lo suele hacer. El matemático da matemáticas, el físico da física, ni siquiera historia de la física. Y nosotros nos tenemos que adentrar en la historia de la ciencia, en la revolución copernicana, en Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, en mil elementos que les hacen pensar sobre otros estudios que están llevando a cabo los chicos. Y luego la interculturalidad, para mí, aparte de lo que lo diga la UNESCO, que insiste mucho en que la filosofía tiene una proyección intercultural, es que es muy importante, ¿no? Sin caer en etnocentrismos y sin caer en eurocentrismos, ¿no? Desde Europa hemos construido la filosofía, hay elementos de pensamiento y de razonamiento y de actitudes éticas que hay que buscarlos en otras culturas, que hay que compartir. Entonces eso, yo creo que esa superación del etnocentrismo y del eurocentrismo es muy importante en la filosofía. Porque efectivamente la ética tal y como ha evolucionado a lo largo, las disputas que teníamos a propósito de las asignaturas de ética en los años 80 eran los propios de un país católico que salía de ser aún más católico y que estaba planteando cómo secularizarse. Sin embargo, hoy los dilemas que hay con la ética son los propios de un país multicultural donde hay diferentes tradiciones religiosas que tienen que convivir dentro de un aula. ¿Tenéis experiencia en este sentido de cómo ha funcionado la filosofía para tratar de construir este diálogo? Bueno, yo he tenido alumnos de distintas tradiciones y además, aparte de en el aula no tanto porque bueno, un alumno chino lo primero que tiene la dificultad es del idioma. Cuando tienes alumnos chinos en ética yo he tenido grandes dificultades para comunicarme. Con los marroquíes, bueno, pues a veces sí salen elementos del trato a la mujer en los países islámicos. Claro que salen y tratas de defender que los derechos humanos exigen un trato de dignidad y de respeto a la mujer, cosa que no se da sinceramente en algunos países islámicos. Entonces sí que planteas elementos de su vida práctica y de sus países. Ahora, con islámicos, con Riai Tatari que es uno de los representantes del islamismo en España desde hace 30 o 40 años he discutido muchas veces sobre la cuestión del islam y los derechos humanos y ahí pues no hay puntos de vista coincidentes. Ellos insisten en que más bien los derechos humanos deberían adaptarse a la cultura islámica y yo le decía no, yo creo que más bien la cultura islámica tiene que ver si los derechos humanos se están cumpliendo ahí. ¿Cómo reaccionan los estudiantes a esto? Cuando yo empecé a dar clases allá por los años 90 realmente las clases eran muy homogéneas prácticamente no había diversidad cultural en las aulas cosa que ahora efectivamente lo que tú has dicho es muy distinto. Ahora nos encontramos marroquíes, rumanos, gitanos, o sea una multiculturalidad una variedad cultural en las aulas tremenda y en eso nosotros cumplimos un papel muy importante porque les hacemos dialogar entre ellos y efectivamente te encuentras con posturas muchas veces pues digamos muy fundamentalistas dentro de una cultura y tú les tienes que hacer ver que bueno que hay otras maneras de ver las cosas que dialoguen que todo no se resuelve a base de violencia sino la cultura de la paz que es tan importante en estos tiempos y yo creo que eso ha sido muy positivo y eso es muy positivo que haya espacios espacios de discusión y eso la filosofía es que lo cumple porque cuando uno da matemáticas da solo matemáticas cuando uno da lengua da solo lengua sin embargo nosotros no damos solo filosofía también aprendemos a filosofar es decir a reflexionar y aprender y eso es importante ¿y cuáles serían los retos que tiene entonces ahora por delante una sociedad como la vuestra integrada ya en la red española de filosofía ¿cuáles son los retos que tiene la comunidad de profesores de secundaria cuando se tiene que enfrentar a los años que vienen y sobre todo ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para sumarse a ello? Bueno nosotros hemos visto los cambios que se han ido produciendo en la configuración territorial del Estado español efectivamente ahora las autonomías son interlocutores ¿no? con muchos grupos de profesores en las 17 comunidades autónomas y antes nosotros teníamos un espacio digamos estatal un lugar de encuentro estatal eso se ha perdido un poco ¿no? pero a pesar de todo hemos hecho algún encuentro de profesores de filosofía en Madrid hace un año o dos y vinieron mucha gente queremos hacer el segundo encuentro de profesores porque faltan lugares de encuentro ahora las redes parece que lo solucionan todo y todo es virtual pero muchas veces hace falta verse cara a cara hablar, dialogar, discutir compartir experiencias didácticas y eso se ha perdido se ha perdido porque cada comunidad autónoma parece que juega su propio papel ¿no? muchas veces se dice que la enseñanza en el aula es una profesión muy solitaria en donde uno está muy solo nosotros queremos precisamente romper con eso es decir que nosotros seamos un sitio donde los profesores puedan compartir experiencias intercambiar éxitos fracasos y todo y este tipo de cosas en ese sentido yo creo que es ideal ¿no? estos encuentros son maravillosos donde ves que no estás tan solo que los problemas que te enfrentas se enfrentan en cualquier otro sitio del territorio nacional y además tenemos una revista se llama Paideia que es un órgano precisamente para tú que puedas publicar puedas decir puedas contar que sucede al viejo boletín fundado y ahora se convierte en una de nuestras publicaciones más señeras sí Paideia es todavía el lugar de referencia para nuestros profesores de secundaria a la hora de reflexionar sobre todos los problemas que les afectan claro es una revista evidentemente pedagógica o sea de práctica pedagógica no es una revista de teoría aunque también admitimos artículos teóricos y publican muchísimos profesores universitarios en nuestra revista pero el espíritu que la anima es sobre todo un sitio de compartir experiencias didácticas pues yo os agradezco mucho esta reflexión porque efectivamente durante muchos años la filosofía ha vivido en compartimentos estancos es decir la universidad la secundaria la universidad española respecto a la universidad europea a la academia internacional hoy todas estas fronteras se están rompiendo y es muy necesario que en fin actuemos conjuntamente para que la base de todo nuestro sistema para que la función de la filosofía que como muy bien habéis dicho es servir a la ciudadanía ofrecer un servicio público en la educación de nuestros ciudadanos pues no se pierda así que no sé si Luis, Javier queréis decir algo más para cerrar no pues simplemente decir eso que la vocación de servicio público la mantenemos que bueno ya sabéis que somos sin ánimo de lucro somos una sociedad cosa que como dice Marta Nussbaum ya quedan cada vez menos sociedades y grupos sin ánimo de lucro porque todo está impregnado de mercantilismo y de interés económico y que bueno el interés por la filosofía es un interés desinteresado y que los profesores se animen a publicar se animen a suscribirse a Paidey a ser suscriptores y a asociarse y trabajar conjuntamente y para terminar si hay algo que nos une en Europa o que podemos decir que es común a cualquier país europeo es la filosofía así que no la desaprovechemos pues Javier, Luis muchísimas gracias por vuestra labor todos estos años y también por esta entrevista hoy hasta una próxima ocasión muchas gracias muchas gracias